Nuestro valor Estaba el hombre parado frente a un auditorio repleto de personas y sacando de su bolsillo un billete de 100 dólares pregunta a la audiencia. Con toda sinceridad, levanten las manos las personas que desean este billete. Casi todos en el auditorio levantaron las manos. El hombre entonces abolió el billete y lo hizo una bolita luego lo extendió y el billete estaba arrugado feamente y luego volvió a preguntar a la audiencia. Con toda sinceridad, levantes las manos los que aún desean este billete. Nuevamente casi todos en el auditorio levantaron las manos. Entonces el orador tiró el billete al suelo y lo pisoteó cuantas veces quiso, luego levantó el billete todo arrugado y pisoteado con mucha suciedad y volvió a preguntar al auditorio. Sin reservas, ¿cuántas personas aún desean este billete? El auditorio en pleno casi levantaron las manos. Sabes, no importa lo arrugado o sucio que pudiera estar ese billete pero la gente del auditorio lo quería tener porque aún no había perdido su valor. Así somos nosotros, no importa las cosas complicadas que hemos tenido que pasar, sea lo que usted haya sido, un asesino, una prostituta, un drogadicto, un pedófilo, un homosexual, etc. Si regresamos arrepentidos a los brazos de Jesús y nos arrepentimos de lo malo que hicimos, Él, Jesús te perdonará. Hechos 3.19-19 Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para que Él les borre sus pecados. Siempre este requisito es indispensable, arrepentirse, a pesar que algunas autoridades religiosas han dicho recientemente que si vienes con buena voluntad a Jesús, y Él no es nadie para juzgar. Efectivamente nadie puede juzgar, solo Jesús puede hacerlo, pero debes arrepentirte ante Él. Algo que no mencionó esta supuesta autoridad. Mateo 13.9-9 El que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos un valor muy importante y eso no se compara con nada del mundo, recordemos que para Dios tenemos un gran valor, porque nos ama de tal manera que entregó a su único Hijo Jesucristo para morir por ti, así, que cuando pienses que no vales nada por lo deteriorado que estés recuerda que tienes un valor y que Dios te ama. Tú eres único y eso es muy valioso. Dios les bendiga.